Inmediatamente hablando de la operación Discovery, y es que el Ministerio Público depositó los expedientes de solicitud de conocimiento de medidas de coerción contra 38 imputados por extorsión, estafa y otros ilícitos alegadamente pertenecientes a la red criminal desmantelada en la operación Falcón. La medida de coerción fue aplazada para el próximo lunes, en tanto que la Fiscalía ha solicitado la declaratoria de complejidad del caso y 18 meses de prisión preventiva contra los vinculados, en tanto que el magistrado Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago, ofreció los detalles e indicó, no descartan, pueda aumentar el número de sometidos, pues continúan con el proceso de interrogación e investigación. El mismo se rehusó a contestar ante cuestionantes sobre si hay autoridades involucradas en el caso. Y recordemos que han sido cerca de 100 los detenidos durante los allanamientos realizados en varios sectores, logrando incautar miles de dólares en efectivo, evidencias de transacciones millonarias, armas, vehículos de lujos y otros artículos. El Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva para este grupo de imputados y es una investigación que está abierta y que continúa el Ministerio Público levantando evidencias. ¿Caso complejo, majestad? Sí, se está solicitando caso complejo y prisión preventiva. ¿Majestad y el resto de los que están los apresados? Bueno, en un gesto de objetividad, el Ministerio Público está sometiendo los que entienden que tienen la vinculación suficiente para lograr medidas de coerción y, por supuesto, algunos continúan bajo la lupa de la investigación. ¿Seguirán los operativos, majestad? Sí, claro, claro. ¿Pero quedará libre esto, majestad? Seguimos investigando, seguimos investigando y estas son las personas que en este momento estamos presentando a medida de coerción porque entendemos que son los que tienen los elementos suficientes para lograrlo. ¿Majestad, es cierto que hay oficiales involucrados en esta operación? Bueno, hasta el momento lo que hemos presentado al tribunal es esto, una estructura criminal dedicada a la extorsión transnacional. ¿Majestad, entre los imputados, venían muchos años trabajando en su área, aquí en Santiago y la región? Bueno, nosotros dijimos en el día de ayer, en la nota y a la prensa, que por más de tres años los organismos internacionales y el Ministerio Público han estado investigando esta red, lo que indica que es una operación de gran nivel y con múltiples evidencias, que como el Ministerio Público ha venido presentando casos fuertes. Sí, vuelvo y les reitero, será un caso complejo, un caso que durará varios días, durará conociéndose esta medida. Tipo Falcón. Tipo Falcón, pero este tiene más imputados. Y hay unos debates de derecho que quiero también que la prensa entienda, que vendrán debates importantes del principio del derecho penal, que se llama, para operar el derecho penal existe el principio de territorialidad. Vendrán debates preciosos en el derecho, si hay unos fiscales muy preparados que han trabajado arduamente, también nosotros los abogados privados y ya veremos en el conocimiento de las medidas de cohesión. Yo tengo cinco presos en ese proceso, porque tenía uno y luego me apoderaron cuatro más. Y la Fiscalía ayer le decía a los abogados, sí que vamos a soltar a Fulana, pero de los míos tampoco soltaron a nadie. Y los míos nada en absoluto que tienen que ver con este proceso. ¿Por qué razón? Porque son empleados de ese call center. Y si son empleados no tienen nada que ver con lo que se haya encontrado ahí. Porque tampoco en los registros que se le hicieron no se le encontró nada comprometedores. Bueno, tengo a José de Iriel Silverio y tengo cuatro más que no recuerdo directamente así el nombre. Pero ese es uno de los principales. ¿Cómo se llama? ¿El call center cómo se llama? No, tampoco tenemos el nombre correcto, porque no tenemos la medida. La medida, como son varias personas que están imputadas, le están sacando copias para entregárnoslas. Parte de los detenidos son Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, Darimán O. Daria, Máximo Miguel Mena Peña, Enmanuel Castro Osuna, Villete, Mayovanés Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Cava, Pablo Miguel Balbuena, Miguel Ortiz o Válvula y David Antonio Guzmán Javier. Estos son partes de los detenidos en la operación Discovery. Y compartiendo otra información se ha detectado.